Somos un grupo de vecinos autoconvocados, somos dos personas que trabajamos, que tenemos una actividad laboral constante y que en cierta manera tratamos de ejercer nuestro derecho como ciudadanos, básicamente, y estamos organizando este lunes 5 de agosto en la vereda del Superior Tribunal de Justicia, una conferencia de prensa, tanto como para los medios de comunicación, como para así la sociedad en general, porque, sin lugar a dudas, estamos en una postura de decir basta, digamos, en este sistema que no se encuentra en una sociedad que está sumergida en una delincuencia permanente, en un ataque permanente, digamos, a toda la comunidad. Creemos que los tres poderes del Estado tienen que ver en esta situación, creemos que los tres poderes del Estado no funcionan correctamente, si bien a ellos argumentan o dicen que funcionan de la forma que creen que es correcta, pero, sin lugar a dudas, la delincuencia, los delitos, siguen creciendo día a día y con mayor virulencia. También el caso mío, bueno, el caso yo soy el papá de Tatiana, el famoso caso, y, bueno, más o menos la comunidad conoce el caso, hasta la fecha no tenemos noticias, pero, de toda manera, acá el señor y otras personas del grupo, que algunos en este momento no están, pero que tienen un grupo bastante interesante, me convocaron para que yo los apoyara moralmente y, en cierta manera, porque yo fui tocado, digamos, estamos en la seguridad, si bien el hecho es mucho más grave que los hechos que ellos aportan, pero es importante, digamos, que toda la comunidad se interiorice de este grave problema, porque hoy le afectó a muchos de ellos, a mí y a otros, y para evitar que en adelante siga sucediendo, y para, sobre todo, tocar a los que son responsables, las autoridades de los tres poderes, para que, como se dice, normalmente se pongan los pantalones y cumplan con la función para la cual prestar un juramento. Creo que parte de la provincia sabe también lo que pasó con Gastón, y, lógicamente, acompañar hoy a la ciudadanía, para mí es algo muy importante hacerlo, porque sé, estos 11 años que ha pasado, que no ha cambiado nada, y, realmente, decirle a la sociedad que nos acompañe, que se concientice que es una realidad muy difícil, no solamente en la periferia, sino hoy estamos palpando la inseguridad en la zona céntrica.